Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, pues bienvenidos. Gracias por asistir al proyecto de Forasteros. Hoy tenemos una conferencia muy especial. Es una conferencia con tres personas que han estado activamente abriendo desde un lugar muy interesante el tema de, entre comillas, los Dreamers. Dos cosas quiero decir. Lo primero es bienvenidos a su país. Bienvenidos a su país. Tenemos a Jimena Ortiz, tenemos a José Eduardo Aguilar y a Magui Loredo, que tienen un lugar que se llama Pocha House en la Ciudad de México, del cual hablaremos un poco. Y tienen una plataforma que se llama Otros Dreams en Acción. Otros Dreams en Acción es una organización de base y comunitaria con sede en México. Están dedicados al apoyo mutuo y a la acción política por y para quienes vivieron en los Estados Unidos y ahora se encuentran en México a consecuencia de una deportación. Amenaza de deportación, la deportación de algún miembro de su familia y o debido a otros obstáculos. Como siempre leemos un texto, digo, una palabra, que es una de las palabras que van a formar parte de la instalación que está aquí afuera, que es una instalación que ha ido avanzando desde el 26 de abril hasta ahora a través de una serie de conferencias y de diálogos con respecto al tema de la migración. La palabra de hoy es transculturación. La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. El concepto fue desarrollado en el campo de la antropología. Otros DREAMS en acción cuenta con cuatro aspectos importantes y significativos. El primero, ODA aboga por la reunificación de nuestras familias que están divididas por la frontera militarizada entre México y Estados Unidos. En segundo, reclamamos libre movilidad como miembros de la comunidad nacional estadounidense desde nuestra localidad actual, al otro lado, en pueblos y ciudades a lo largo de México. Tercero, ODA aboga por la integración y transformación en México. Y por último, pero no menos importante, los miembros de ODA se apoyan mutuamente sin importar bajo qué circunstancias se hayan regresado a alguien a México y la diversidad de estatus migratorios y la movilidad entre esta comunidad. Pues sin mucho más empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí y pues quien quiera puede tomar la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y pues muy agradecidos. Mi nombre es Maggie Loredo. Soy actualmente, bueno, soy retornada, migrante retornada y co-directora y co-fundadora de la Asociación Civil Otros Dreams en Acción. ODA es una organización que surgió de base, voy a dar un poquito para empezar el contexto a lo mejor de cómo llegamos hasta este momento. Y tengo aquí mis notas para que no se me olvide nada. ODA inició desde… bueno, es un proyecto que surgió de una investigación que se realizó en 2012-2013 por medio o por parte de la doctora Jill Anderson. Ya vino a realizar un postdoctoral en la UNAM y lo realizó en el tema de retorno y deportación. Estoy hablando de una época cuando no se hablaba del retorno y la deportación. Yo regresé este en el 2008 y, bueno, viví en Estados Unidos, empezaré por ahí. Viví en Estados Unidos desde los dos años hasta los 18 años. Cumplo precisamente el día de hoy 10 años que regresé a México. Un retorno, si bien voluntario, al final de cuentas es un retorno forzado, forzado por un sistema que a cierta edad me dice y me grita que no tengo derechos en ese país, a pesar de que pensé que sí. Entonces, regreso en 2008, hace 10 años hoy y cinco o seis años después, yo pensé que era la única. Pensé que no había nadie más con una experiencia de vida como la mía, hasta que conozco la convocatoria para este libro, que es un producto no sólo de la investigación de la doctora Jill Anderson, pero algo más allá que ella quiso hacer, porque sabía que un artículo académico no iba a ser suficiente y no iba a llegar a las personas, porque este libro, más que un libro para una audiencia amplia, es un regalo para nuestra comunidad, porque en aquel entonces, como decía, no se hablaba de deportación y retorno y esto fue una plataforma que permitió que nuestras voces salieran y muchos de nosotros teníamos la urgencia de decir qué nos estaba pasando en un ambiente en donde no se hablaba. Entonces, en el 2014 se publica el libro Los otros Dreamers en la Ciudad de México y se reúnen, nos reunimos aproximadamente como 20 de los 26 que estamos en este libro y fue un fin de semana en donde muchos de nosotros, sea la primera vez que hablábamos inglés fluido con alguien más, que hablábamos de películas, que hablábamos de canciones, de comida. Entonces, a partir de ahí se fortalece una red virtual con el mismo nombre Los otros Dreamers y en 2015, ya yo ya tenía casi ocho años en México desde que había retornado y en esa época, en ese momento, en 2015, con el apoyo y acompañamiento de la doctora Jill Anderson solicitó una visa y debido a esta visa, pues tuve la gran suerte, ahora sí que es mucho de suerte en la embajada estadounidense, de ser otorgada por 10 años, lo cual me permite obtener una movilidad entre mi casa y México y estando en California, Jill y yo, el libro estaba llegando a su fin y decidimos que queríamos continuar con este proyecto, decidimos que la comunidad en México, deportada, retornada, necesitaba una plataforma, necesitábamos una manera de visibilizar lo que estaba sucediendo tanto en Estados Unidos como en México, porque en México nadie hablaba de él hasta ahora, que es un tema trendy, entonces es muy interesante para nosotros que ODA está conformado en su mayoría por personas que ya llevamos aquí 10, 8, 5, hay personas recientes, pero también muchos de los que están activos, somos personas que ya tenemos cierto número de años. Entonces, después de un poco el contexto de cómo llegamos a ODA, con la idea de poder construir una plataforma que permitiera que hubiera, que nuestras voces directas, como personas directamente afectadas y que somos expertos y expertas de nuestros procesos migratorios, tuviéramos ese espacio para estar en diálogos, en conversaciones, en donde tenemos grandes aliados en la academia, obviamente, pero es muy importante que nosotros y nuestras voces estén en the front line, o sea, estemos ahí, creo que eso es algo que muchas veces somos representados o representadas de muchas maneras que muchas de las veces no reflejan lo que somos. Entonces, eso fue muy importante, generar esta plataforma que es Otros Streams en Acción, en donde nos volvimos a asociación civil, 2017 fue un proceso interno de todos los procesos fiscales y legales, que es todo un tema burocrático y fue un proceso muy feo, pero lo logramos y creo que eso es muy importante. Y pues lo hicimos con la idea también de que en nuestra comunidad nosotros somos voceros y voceras, es decir, las personas deportadas y retornadas tenemos esta vocería en donde fortalecemos nuestros conocimientos, fortalecemos nuestras perspectivas ya al regresar a México, porque muchas veces llegamos con muchas ideas de que pues sí, vivimos ilegalmente, es nuestra culpa, yo estuve allá, muchísimos conceptos y situaciones que no las conocemos hasta que llegamos acá y vemos también las realidades de México y vemos las perspectivas de Estados Unidos desde este lado, pues se ve muy diferente. Entonces, eso fue importante, generar esta vocería para que nosotros mismos pudiéramos acudir a espacios y hablar de nuestras experiencias, pero también de nuestras realidades en los contextos actuales, tanto a México como a Estados Unidos. Y pues en los ejes que manejamos, como bien mencionaba Rafael, pues tenemos tenemos el objetivo de seguir fortaleciendo la incidencia tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos seguimos trabajando obviamente porque la mayoría de nosotros tenemos familia en Estados Unidos, estamos viviendo la separación familiar desde hace muchísimos años, entonces tampoco es algo nuevo que está sucediendo como en los últimos días, eso queda claro que la separación familiar ha venido sucediendo por muchísimos años. Entonces, trabajamos en incidencia en el tema de movilidad, en el tema de reunificación familiar, en fortalecer también las leyes que han existido en Estados Unidos desde hace muchísimos años, desde su historia sabemos que hay leyes muy racistas y muy nacionalistas y leyes que nos han querido como poner a esta persona blanca con privilegios y derechos. Entonces, de ahí vemos que no solamente es desde las leyes de 1996, que fueron como lo que generó esta máquina de deportación que hemos vivido desde entonces y también la separación familiar, ahora con el contexto actual de los niños en la frontera. O sea, sabemos que si bien en la era de Obama y de antes sucedían, obviamente ahora lo que ha venido haciendo el presidente actual, pues es quitar varias de las políticas que se implementaban, como catch and release o como estas otras políticas que ahora él las está cambiando por cero tolerancia y que es seguir separando en este caso a los niños de sus mamás. Pero bien es algo que no es nuevo para nosotros y que nuestras familias de este lado, junto con otros colectivos en la Ciudad de México, hemos estado hablando y pues no ha habido como mucho al respecto. Y en la parte de México también es muy importante que tenemos que fortalecer la incidencia que realizamos aquí. Por ejemplo, en ODA, compañeros de nosotros acuden al aeropuerto y a la Central del Norte para recibir a uno de los tres vuelos que usualmente llegan a la Ciudad de México con 135 personas deportadas cada semana, llegan tres vuelos a la semana. Y esto nos permite poder entender en ese momento que hay personas que no tienen ni dónde quedarse la noche porque no hay albergues en la Ciudad de México que estén adecuados para las personas deportadas, después de eso, si no tienen dónde quedarse o si tienen dónde quedarse, llega el tema de la identidad. Ha sido un problema muy fuerte porque, por ejemplo, ahora que es veda electoral, sabemos que ningún mexicano puede acceder al INE por seis meses, desde enero hasta la fecha. Y para las personas deportadas eso es un grave obstáculo porque se anula el resto de sus derechos. Al no tener este documento de identidad, obviamente no pueden obtener un empleo, no pueden acceder a rentar un departamento o algo. Entonces, es muy importante seguir incidiendo por un documento de identidad que no esté ligado a las elecciones, ya que no es nuestra culpa que estén en elecciones. Y bueno, en el tema de salud también no existe nada que pueda dar acompañamiento en el tema de salud emocional y también es muy importante nosotros entender que nuestra comunidad es muy diversa, es muy interseccional, es decir, hay muchos perfiles, no todas las personas que llegan son brillantes y con un talento y con el inglés si van a venir a salvar a la economía de México, o sea, no todas, o sea, hay muchos perfiles que se están invisibilizando también por parte del gobierno y eso les está… pues ellos están quitando la responsabilidad de crear políticas y poder atender las necesidades específicas, como es el tema emocional en las personas. Y bueno, la educación también es algo que hemos venido trabajando desde hace años en el tema de la educación, en este caso la revalidación de estudios ha sido… a mí me tomó cinco años revalidar cuando llegué en el 2008, cuando nadie sabía qué era eso, y se seguía trabajando mucho en el tema de que pudieran aceptar nuestros documentos de Estados Unidos sin pedir todas esas trabas como apostille, como la traducción por un perito oficial que te costaba súper caro, que los precios son muy diferentes dependiendo de en qué estado estés. Y bueno, también debido al trabajo de sociedad civil que se empujó en los últimos años, el año pasado el presidente Peña Nieto anunció cambios a esta ley preferente que permitió ahora revalidar, por ejemplo, el GED por primera vez, cuando nunca antes se aceptaba el GED, que es un equivalente a preparatoria y que ahora muchas de las personas de nuestra comunidad tienen este GED y que ahora es importante que lo sepan y que lo revaliden, junto con también High School, el diploma actual. Y bueno, también en estudios superiores también hubo cambios significativos, pero ahora es muy importante que la gente acuda y que se sepa la información, que se baje la información a los estados, a las comunidades, porque no se está haciendo y eso es trabajo que actualmente, de hecho nuestra compañera Rosy se encuentra en Guadalajara este fin de semana, realizando talleres con las comunidades allá para decirles temas de identidad y de educación junto con otras organizaciones. Y bueno, también ya para un poco finalizar mi participación por ahorita, también existe regresar a México, es entender también que somos una población que viene a sumarse a muchas realidades que están sucediendo aquí en México. Sabemos que también nos tocan mucho los temas, obviamente, de violencia, inseguridad, sabemos que también tenemos que unirnos a esta lucha por un salario digno que no ha existido y que eso ha sido uno de los motivos por el cual nuestros padres tuvieron que irse del país para poder darnos una vida mejor y regresamos nosotros muchos años después, otra generación a darnos cuenta que la realidad sigue la misma y que en muchos estados, en muchas comunidades no ha cambiado nada que cuando nuestros padres se fueron. Y bueno, reconociendo que es interseccional nuestra comunidad, pues hay personas no solamente deportadas, retornadas, hay personas deportadas LGBTTTI, hay personas… hay una gran diversidad, porque bien como dice mi compañera, somos mucho más que solamente una persona, o sea, una persona engloba muchísimo. Y bueno, ya para ahora con el contexto actual de las elecciones también, que ya vamos a saber muy pronto, después de meses de muchísima, no sé para mí, muchísima frustración y estrés y todo, pero nosotros reconociendo que estas elecciones, pues también venir a aprender el contexto político de México ha sido muy interesante para mí, creo que para muchos compañeros, de saber que pues históricamente México, pues estamos llenos de mucha desconfianza, estamos cansados de muchísima impunidad, corrupción, burocracia, desapariciones, asesinatos, todo lo que ha venido ocurriendo. Pero creo que más allá de lo que vaya a suceder, que estamos al pendiente, si tenemos nuestras demandas muy claras junto con propuestas, nosotros como comunidad retornada deportada, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir organizándonos. Y creo que ese es el mensaje principal que quiero dejar, que todas las personas deportadas, retornadas que estén por allá, que piensen que son las únicas, porque todavía hay personas que creen que no hay otras personas con una experiencia de vida, la de ellos o ellas, es muy importante que se unan, que contribuyan con su experiencia, con su voz, desde sus propias trincheras en donde están, creo que es muy importante seguir fortaleciendo la comunidad y pues ya pasaré al micrófono a mi compañera Rosy, digo Rosy, dime. Hola, Lalo, ¿quieres hablar de Rumors? Ok, buenas tardes, mi nombre es Lalo, Lalo Aguilar. Mi nombre es Lalo Aguilar, yo soy de Ciudad Juárez y crecí en Heber City, Utah. Fui deportado en el 2012. En el 2012 fui deportado, era activista allá en Utah, me metí unas broncas en una protesta con unos policías y me aventaron, estuve en un centro de detención cinco meses y me aventaron como unos meses antes de DACA. Pues sí, Maggie como que quiso aventar todo ahí, pero algo que sí hay que comentar es esta palabra dreamer, cuando nos llegó esta invitación, decía dreamer, y yo personalmente como muchos de la comunidad, tenemos algo contra esta palabra, esta palabra es muy excluyente, excluye al resto de nuestra comunidad, esta palabra viene del Dream Act, el Dream Act que mató a los legisladores allá en el 2001, después en el 2010 la mataron otra vez y nunca pasó, y ya el Dream Act ya está muerto, y todavía siguen usando este término de dreamers, cuando en realidad la mayoría de nosotros que crecimos allá no se identifica con esta palabra, o a lo mejor tuviste toda tu vida allá desde que tenías un año hasta los 40, 30, y como por la edad ya no calificas bajo este término, o también porque tienes un speeding ticket o un drinking ticket y ya te excluyen de esta palabra, entonces esta palabra es muy excluyente y allá en Estados Unidos la han usado también para jugar el good immigrant, bad immigrant, y ya lo están usando aquí en México también, ya en los discursos políticos están usando esta palabra dreamer, para no ser los dreamers que tienen un nivel bien alto de educación y que hablan perfecto inglés y todo, somos muchos que crecimos allá desde los 50, 60, aquí en Oda, en nuestra comunidad, tenemos gente de 50, casi 60 años que casi no hablan español y los ven, y si un político lo ve o si alguien lo ve, o tú no eres los dreamers que salen en la tele y hablan hasta mejor inglés. Yo quiero aclarar un poco que precisamente puse el tema, el término, porque es el término por el cual se les ha conocido, porque los medios, it sounds so beautiful, o sea, es un tema que va vinculado como una especie de imaginario de político mexicano, porque en realidad el sueño del político mexicano sería que ustedes no existieran, que ustedes no estuvieran ahí porque no fueran un problema, entonces es una manera de ponerlo que me parece que es interesante, que precisamente quería yo ponerlo en ese sentido para deconstruir ese término y para convertirlo en algo donde lo podemos descontextualizar completamente de quiénes son ustedes. Pues sí, pues sí entiendo, ahorita es muy mediático y todos ya nos identifican a muchos con esa palabra, porque ya viene desde muchos años, pero sí, repito, sí es muy excluyente y es bueno tener estas pláticas en espacios así y otros espacios que nosotros como ODA nos tratamos de meternos ahí para decir, hey man, no todos se identifican con esta palabra, cuando empezó, cuando el movimiento del Dream Act estaba su mero apogeo, apogeo le dicen aquí, yo no me identificaba con esa palabra y era cuando yo me metí al activismo bien cabrón allá y yo ya tenía un speeding ticket, ya tenía un underage drinking ticket y nunca me identifiqué con esta palabra, pero sí con mi comunidad que crecimos allá. Yo crecí en un pueblito en el bosque donde no había muchos mexicanos y hasta la prepa yo empecé a convivir con mexicanos, éramos nomás tres compas que crecimos allá y ya después de high school, ya que empezaron a llegar más mexicanos, ya somos más que estamos creciendo allá y me gustaba mucho como esta, nuestra comunidad que crecimos allá, cómo éramos un poco diferentes, no éramos chicanos, y sí nos sentíamos mexicanos pero también éramos un poco diferentes y también algo que es muy importante aclarar y lo está diciendo Magui, que nuestra comunidad es algo muy diverso, hay unos que no hablan español, otros que sí, todo depende de tu experiencia y luego ya como deportado acá en México o retornado, las experiencias son muy diversas también, no porque creciste allá toda tu vida vas a tener la misma experiencia que otras personas, a lo mejor creciste en un estado muy opresivo que siempre te estaba contra los indocumentados, siempre te estabas como cuidando de la migra, o yo he conocido personas en los call centers que de 30, 40 años que toda su vida allá y nomás desde chiquitos los traían en las fields, en el campo, al campo, a la casa, del campo a la casa, nunca fueron a la escuela y luego llega toda su vida así y escondiéndose la migra y luego llegan aquí a México, los deportan así a la primera semana, porque me llevaron mis papás para allá, aquí soy más libre, pero también tienes otras personas que crecieron en un lugar que no era muy opresivo para los indocumentados y que siempre podías agarrar licencia, siempre podías manejar, podías ir a college, no tenías que estarte escondiendo, eras como muy libre, ese es mi caso, es como yo me identifico, yo nunca tuve que esconderme o algo así y llego aquí y llego a Juárez y ¿qué es esto? comparado a donde yo crecí, el bosque, ríos, lagos, camping, fishing, todo eso y llego a Juárez y ¡qué rollo! Entonces, llevo ya seis años aquí y como que no me estoy still en un lugar, siempre me muevo, ahorita acabo de irme al DF, pero viví aquí dos años casi. ¿En Puebla? Ajá, estoy estudiando cine, de hecho aquí, es lo que estaba estudiando allá en Utah cuando me deportaron, ¿qué más? Deja checo mis notas. Sí, hay mucho que decir, pero ahorita le damos la palabra a Jiménez, solo si tú quieres, tienes una pregunta. No, no, al contrario, primero ustedes. ¿Sí se escucha? Me gustaría preguntarles si me ayudan a alzar la mano, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar viviendo en Estados Unidos? Pues ya vemos que no es algo ajeno a nuestras realidades, ¿no? El mexicano está muy metido en esta dinámica, yo soy Jimena, originaria de la Ciudad de México y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Eso es algo que no es una coincidencia que sea parte de otros Dreams en Acción, que ahorita les voy a explicar un poco. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado la palabra pocho, pocha? Ok, ¿y cuántos lo relacionan con algo despectivo? Ok, pues justamente… Depende de quién la diga. Sí, ¿y cómo lo diga? Sí, ¿y cómo lo diga? Pues justamente es esta retórica la que nosotros queremos enfrentar, a esta conceptualización, ya sea pocho, pocha, dreamer, ¿no? Yo creo que una de las grandes contribuciones que tiene Oda es cómo reta a la academia y a cómo pone… cómo la academia pone a veces al objeto de estudio lejos de la realidad, ¿no? Y Oda, como lo dijo Maggie, son los expertos y expertas de las realidades migratorias, son una comunidad incluyente que está abierta a otras realidades también, como ella lo dijo. Aceptan a gente que no es parte de la comunidad y se abren a aprender de otros movimientos sociales. El que nosotros hayamos abierto un espacio que se llama Pocho House, no es coincidencia, nosotros pusimos una plataforma para que la gente decidiera el nombre de este espacio cultural que pretende ser un espacio seguro para la comunidad retornada y deportada en la Ciudad de México, y quedó Pocho House, Pocho, Pocho House, depende de cada quien como lo quiera decir. Y este término pone… pretende reivindicar el uso, que ya no se ha usado como un término despectivo, que algunas personas de la comunidad nos dijeron, ¿por qué le pusieron así? Si para mí es algo insultante que me digan Pocho, porque entonces no estoy hablando bien el español, hablo más el inglés, porque es una forma de hacerme menos, es una forma de discriminarme, es una forma también de nosotros cuestionar por qué se tienen que usar estos términos, por qué se pretende con estos términos dividir a los movimientos sociales, seccionarnos, cuando al final de cuentas todo es una misma realidad y todo parte de una misma problemática. Las realidades en México son diversas y en esa diversidad todos cabemos y todos podemos construir una comunidad. Por eso Pocho House surge de esta necesidad de tener un espacio seguro donde se pueda hablar Spanglish, donde nos podamos identificar en este diálogo sobre cómo crecí en Estados Unidos, las experiencias que tengo desde allá, y también cómo me estoy identificando en México, ya después de una deportación, ya después de un retorno, a qué me dedico, en qué puedo apoyar en Pocho House. Otra palabra que nosotros no usamos y que es un término que también retamos, es el ayuda, yo ayudo a alguien, aquí no se ayuda, es un acompañamiento, porque todos somos agentes de cambio y todos vamos acercando las herramientas a los demás para que se puedan replicar estos modelos. Y esto también se pretende con Pocho House, que sea un espacio seguro replicable aquí en Puebla, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, y ya existen estos espacios con otras organizaciones y vamos formando alianzas para que podamos construir realmente una base de organizaciones de base que sirvan de acompañamiento y acogida a la comunidad retornada deportada. En Pocho House tenemos varias actividades, tenemos actividades de la comunidad para la comunidad, como actualmente tenemos clases de danza africana, que es una forma también de vincularnos con otros movimientos migratorios. Está un chico refugiado del Congo dando clases de danza africana y es una forma de él integrarse a México. Como también tenemos clases de bachata que van a abrir próximamente, que la da un chico deportado. También tenemos clases de conversaciones en inglés, que estaban entre semana, y tenemos también otro tipo de actividades que se vinculan con otros movimientos, como un taller de escritura creativa y Spoken Word, que impulsó Lalo con otro colectivo de chicas que tienen mucha experiencia en temas de apropiación de espacios públicos. En ese taller se escribieron ciertos poemas y se dio después una acción de Spoken Word, afuera de un call center que espero podamos hablar más adelante. Entonces, este espacio de Pocho House pretende ser un espacio de incidencia cultural, donde se vuelvan a retomar las dinámicas culturales que ya tiene la comunidad en Estados Unidos y que se potencialicen aquí, y que permitan para visibilizar lo que es la comunidad retornada deportada. También me gustaría compartirles un poco de cómo es el contexto en la Ciudad de México. Justo como lo dice Maggie en este tema de identidad y albergue, es muy complicada la situación ante estos vuelos que llegan semanalmente, pero también para los camiones que llegan a la central. Hay mucho flujo migratorio, no hay albergue específico para la población deportada y terminan en albergues con personas en situación de calle que son dos poblaciones totalmente diferentes y terminan exponiéndose a otro tipo de problemáticas. El tema de la identidad, pues la veda electoral nos dejó sin identidad a muchas personas de la comunidad y en la Ciudad de México hay una tarjeta que la da la Secretaría Encargada de los Migrantes que no sirve para nada. Si tú quieres ir al banco a sacar tus dólares, no puedes porque esa tampoco te la hacen válida. Si tú quieres hacer cualquier tipo de trámite, esa tarjeta no sirve, aunque la ciudad ahora tiene esta propaganda de ser una ciudad hospitalaria, pues realmente son puros programas asistencialistas y que no sirven para absolutamente nada. Entonces, también como poner en cuestión esta ciudad hospitalaria y su contexto y su término de interculturalidad, es una de las tareas que tiene ODA y que ha criticado mucho y que queremos compartirles qué es el contexto en la Ciudad de México. Y no sé si se me escapó. Sí, un poco de lo que comenta Jimena y Maggie, lo del aeropuerto y el contexto como está ahorita, se me hace muy chistoso cómo sale Mancera diciendo que la Ciudad de México es una ciudad santuario, pero Pocho House está ahí en el centro, nosotros vivimos muy cerca del centro, ahí estamos 24-7 y vemos los turistas cómo están así, al lado de ellos, deportados en la calle. Desde que se abrió Pocho House, como que fue como un boom para ODA en muchos diferentes aspectos, en un aspecto cultural para nuestra gente, pero también un espacio donde pues si yo me encuentro a alguien en situación de calle, me lo llevo. Así empezó todo, en cuanto abrimos en enero, en febrero yo iba a sacar unas copias, me topé unos compas y luego los saqué a flote y dije qué onda, la que acaban de llegar, para dónde van y pues se sacan de onda y no pues vamos a buscar shade, vamos a buscar sombrita, qué onda, de a poco estar en la calle. Sí, ya tenemos dos semanas, nomás lo que se me vino a la mente es este güey diciendo que es ciudad santuario y cada día es más y más, todos los días, esos de todos los días, alguien en la calle deportado, compas de 19, 20 años que crecieron toda su vida allá y que no tienen familia acá, gente que son de otros estados, como Guerrero, que ahorita está bien cabrón y en cuanto llegan, pues el narco los quiere jalar, o jalas con ellos o te matan y mejor se escapan de Guerrero, porque a lo mejor llegaron al pueblito que sus papás dejaron en los noventas o principios del dos mil ochentas, no sé, y ya regresan y esa es la única casita donde pueden llegar, pero ya está todo, ya el narco ya está apropiado de todo eso, entonces si no quieren jalar con ellos, ya los matan o así, entonces se vienen para acá y aquí están en la calle, porque no conocen a nadie, no tenían nadie allá, no tenían nadie aquí, están en la calle, también porque el pinchillín, hay disculpas, digo muchas palabras feas, eso tengo que parar, pero sí, entonces, eso no es lo que no entiendo, por qué tienen que parar, todo se pone en pausa por seis meses antes de las elecciones y eso no nomás es algo para nuestra comunidad deportada, eso es para todos los mexicanos y como que los mexicanos ya la sociedad aquí, la sociedad aquí como que ya se acostumbró a eso, ah, seis meses, ya vienen elecciones, ya se acostumbraron. Sí, yo lo que te diría un poco, es que sí, obviamente hay una, lo que me parece interesante es que, dos cosas que me parecen que quería como comentar, una, la primera es que ciertamente una de las cosas las que se puede nutrir, obviamente una sociedad es, una sociedad con gente que regresa, es que tienes una visión completamente distinta de lo que tiene quien está dentro de ella y que está acostumbrado a una cierta dinámica y que establece ciertas preguntas que me parece, lo que me parece más interesante es que hay un planteamiento muy claro de tener, de que están hablando de personas, de individuos y al mismo tiempo que están hablando de personas, de individuos, el que tiene el problema específico de que necesita estar en un lugar esta noche o el que está llegando a la Ciudad de México, también esa conciencia de individuos nos ha llevado a construir una especie de estructura política que es absolutamente necesaria para poder subsistir como un grupo, que eso me parece que es algo que a los mexicanos nos hace mucha falta, de alguna manera muy real. Quería una pregunta específica como para romper eso desde el principio, ¿les molesta muchísimo que lo llamen dreamers? ¿Who are you? ¿Cómo se denominan? ¿Cómo les gusta? ¿Si existe? ¿Si les molesta que hay una separación? Pues no, hay muchos que sí, hay varios aquí que todavía se identifican con eso, que acaban de llegar también y sí les tocó todo eso, unos que tenían DACA y acaban de llegar, sí se identifican. Yo, desde que llegué aquí, yo la palabra primera con la que me identifico, antes de mexicano, antes de todo, la que es deportado, ese soy yo, esa es mi palabra con la que yo me identifico y a lo mejor hay otros que sí, dreamers, pero yo nunca me identifiqué con esa palabra y conozco millones que… no conozco millones, pero conozco muchos y somos millones allá que no se identifican, porque técnicamente, ahorita que de los 800 mil y algo, 600 mil son mexicanos que tienen DACA, a lo mejor ellos sí califican bajo estos técnicamente, bajo esta palabra, lo que realmente era un dreamer. Pero somos millones que crecimos allá que no se identifican. Yo nunca me identifiqué, cuando me deportaron, yo empecé a seguir a Jill cuando estaba haciendo el libro y nunca la contacté porque así como que usaba mucho esa palabra dreamer, pero estuve siguiendo qué estaba haciendo y luego el libro salió y ahorita ya es todo muy mediático, pero sí hay personas que se identifican con eso. Ahí está, bueno, y ahí podemos ver como la diversidad que existe precisamente entre nosotros, o sea, yo en la prepa, yo sí dije, wow, o sea, están haciendo cosas muy chidas, el Dream Act, cuando escuché hablar del Dream Act y cómo las personas, los jóvenes en este caso se empezaron como a organizar y no solamente protestar y salir a las calles, pero organizarse y luchar por lo que ellos veían como pues esta es mi casa o lo que vemos, esto es mi casa y quiero quedarme aquí y debo de tener derechos, yo decía, eso es muy chido, ¿no? A lo mejor, yo creo que si mi historia hubiera sido otra y no estuviera aquí el día de hoy, hace diez años, estaría ahí, que agradezco mucho estar aquí, porque obviamente tengo otras perspectivas, pero yo creo que más allá del término, lo que a mí me duele es cómo la política, en este caso estadounidense, ensució el nombre, porque la iniciativa de ley fue la que puso solamente hasta los quince años, solamente si viviste, si tienes cinco años aquí, solamente si esto, solamente si esto y todos esos requisitos nos empezaron a excluir y yo creo que eso se sigue jalando ahora en México en la deportación y el retorno, como aquí el Estado mexicano lo está utilizando para invisibilizar las otras realidades, para evadir su responsabilidad de acompañamiento con personas que vienen con alguna enfermedad, personas que vienen con situaciones emocionales muy fuertes, con adicciones, con muchísimas otras cosas que están evadiendo esa responsabilidad y prefieren ponerlos a todos como este dreamer, ejemplar, con calificaciones buenísimas, que es una potencia para la economía del país y es una manera que la política ensucia y distorsiona estos términos porque la lucha y el espíritu de resistencia creo que está ahí y por eso yo no lo utilizo porque me he dado cuenta de lo excluyente que es y si yo lo utilizo estoy como alimentando lo que el gobierno quiere o lo que la política ha generado y para eso yo creo que yo me identifico ahorita como una persona retornada, como una persona que después de la movilidad que adquirí hace un poco más de dos años pues quiero y pretendo y exijo ser de aquí y de allá y creo que hay muchas personas que no solamente significa México-Estados Unidos, yo conozco gente que nació en Estados Unidos y creció toda su vida en España y regresa a Estados Unidos y se siente más de España, también de Chile, de Costa Rica, de muchísimos lados del mundo y yo no sé por qué se me exige que sea nacionalista, que sea patriotista, que venere un país cuando yo puedo ser de dos países o más, cuando yo puedo celebrar dos culturas, dos festividades, dos… también tengo que lidiar con dos presidentes que nomás no dan una, pero es doble todo, pero sí se puede, ¿verdad? Pues ni modo, si quiero lo positivo pues también cargo con lo que no es tan bonito, pero creo que es ahí donde yo, más allá de la migración, más allá de la migración, o sea, al final es todo un poderes económicos en donde pues hay muchísimos intereses, pero yo hoy creo que muchos de la comunidad sí reclamamos por ser de aquí y de allá y pues hoy, como decía Jime hace rato, pues no solamente soy tan poco retornada, migrante, mujer, me gusta la fotografía, quiero aprender, quiero estudiar, quiero… nunca pensé que iba a estar haciendo esto tampoco, yo empecé estudiando administración de empresas turísticas y ahora es como ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, respondiendo a eso, creo que es mucho la división de la política y cómo la, pues se ensucian muchos términos. Bueno, pues creo que ha sido una buena introducción, creo que es, abramos el diálogo, este, ¿hay algunos retornados aquí, nada más por saber? ok, bienvenida, ok, abramos el diálogo y vamos a, vamos a, a ver a dónde podemos llegar. bueno, como muchos se ven ahí. Este, me gustaría, me gustaría como para abrir este diálogo, nada más, que digan su nombre, que digan su nombre para que no sea una cosa de allá, de acá. mi nombre, mi nombre es Jorge Arenas, me he interesado mucho por el tema recientemente y bueno, sí, como académico, desde luego, creo que es una cosa la visión que se tiene en la academia y otra, la experiencia que ustedes han vivido, la experiencia de vida que es completamente, que es completamente, pues algo muy distinto a lo que se puede ver desde la academia. A mí me interesa mucho este proceso que siguieron los dreamers en Estados Unidos, porque encuentro, no, es que está en streaming, porque encuentro mucho parecido la experiencia que viven allá con la que viven en México, en el siguiente sentido, allá el término dreamer se usó como para identificar un grupo que estaba invisibilizado y era la idea de que se pudieran reconocer entre ustedes, porque muchos grupos estaban aislados, divididos en diferentes estados y entonces como que la idea del dreamer pues era la idea de lograr esa aglomeración, ese reconocimiento, lograr esa identidad, pues sí, lo que ustedes mencionan con mucho sentido de exclusión, porque se manejó la idea del dreamer como alguien excepcional, brillante, el mejor estudiante y esa noción excluyó a muchos que no correspondían a ese ideal, entonces de entrada dreamer tenía un carácter muy muy excluyente, pero sin embargo una fase, según yo entiendo, donde la idea del dreamer sí logró la atención de los estadounidenses, sí logró concentrar la atención en un grupo que tenía ciertas características, pero desgraciadamente fue a costa de la mayoría de los inmigrantes y en ese sentido pues sí causó mucho conflicto entiendo entre los propios jóvenes indocumentados que como tú no se reconocieron en ese término, finalmente hay como tú dijiste muchas realidades que no siempre encajan en el ideal perfecto del estudiante brillante, del estudiante que a costa de la pobreza logra obtener las mejores calificaciones, pero finalmente creo que el término dreamer pues tuvo su propósito y fue a ser visibles a los jóvenes inmigrantes y sobre todo corresponder al ideal norteamericano porque esa era la idea que entraran en la conciencia de ese país tan excluyente, tan racista que es Estados Unidos y la única forma pues era lograr dar la imagen de alguien que se alineaba con el ideal estadounidense, con los valores, el chico perfecto casi casi que no representaba ningún problema para Estados Unidos, que podría ser una ventaja para su economía y que culturalmente correspondía a los valores de Estados Unidos. Entonces, tuvo ese propósito, pero es cierto, al final del día no es una población que podemos decir es completamente unificada, ni mucho menos, hay muchas diferencias y ustedes lo están reflejando en este momento, no es lo mismo llegar a México por voluntad, por decisión propia, porque quieres pues aventarte el albur de ver qué pasa en México que salir deportado, no es lo mismo llegar con familiares que todavía sabes que tienes por aquí a llegar en la peor situación donde no hay techo, ni comida, ni salud, ni condiciones apropiadas, no. Entonces, parte de mi participación pues es decirles que realmente ustedes han conocido lo peor de dos mundos y para quienes llegaron ahora en época de elecciones pues qué malo porque esa identidad que muchos de los dreamers no tienen allá en Estados Unidos al carecer del ID por ejemplo, el ID allá pues te garantiza tener una cuenta bancaria, el poder tener licencia, los privilegios que tienen muchos ciudadanos allá y que muchos dreamers pues no pueden acceder a ese ID, ese ID famoso, al social security y todas esas condiciones que te dan una identidad y una certeza de que perteneces a ese país, llegas a México y entonces dicen ustedes que por esto de las elecciones pues no pueden sacar su credencial de elector, entonces como que hay muchas similitudes entre lo que se vivió ya y lo que están padeciendo acá, pero todo esto que digo pues es desde el punto de vista de la academia, ustedes tienen la última palabra y ustedes son los mejores referentes para entender mejor este problema. Gracias. Gracias por compartir las experiencias. Soy Karina, hace un día, algunos días hubo un conservatorio en la UAP junto con la UNAM y Harvard precisamente sobre esta temática, de hecho varios de los que están aquí son rostros familiares de aquel conversatorio y sin el objetivo de colocar una etiqueta o conceptualizar cómo buscar otro tipo de término, como opción a Dreamers y a Retornado, se hablaba del transmigrante pensando en la continua migración que se ha tenido que hacer tanto espacialmente como identitariamente y cómo este que es un tema de política internacional y una situación que ha ayudado a mirar una realidad que ahora está en el foco pero que no es reciente, sino que es desde hace tiempo atrás que se tiene situación de migración incluso al interior del país pensando en las comunidades indígenas que migran también a la ciudad y que pueden tener temas similares a los que ustedes han referido tanto que nos dicen ahora, nos relatan que en ocasiones llegan a Pocha House personas que necesitan apoyo aunque no sean de una situación de retorno. Eso, por un lado, ustedes siendo quienes viven la situación creo que tienen la autoridad de autorreferirse y saber mejor que nadie cómo se identifica y pienso que no es solamente un término sino que son varios dependiendo de la situación que han vivido y de cómo la han vivido. Bueno, eso por un lado y por otro lado yo quería preguntarles si en Pocha House o desde ODA ustedes tienen identificadas las situaciones que digamos los distintos perfiles de las personas que llegan a estos espacios. Por ejemplo, si tiene identificado aquel que es de comunidad que puede ser por ejemplo de comunidad Totonaca que ha regresado de aquel que tiene un nivel de inglés mayor de aquel que tiene un español que puede ser considerado informal que no por eso es negativo pero que es el que necesita acceder a un español estándar etcétera. Los diferentes perfiles y esto lo pregunto con el afán de unir esfuerzos y entonces hacer lazos por ejemplo con otros espacios que ahora están en la universidad y que podrían ya con esos perfiles apoyar según las necesidades que ustedes mismos detecten. Esa es mi intervención. Gracias. Primero le voy a contestar a usted un poquito de lo que dijo de que ya vivimos como lo peor o lo malo de los dos países algo así y pues sí en alguna parte de lo que dijo sí tiene razón porque pues nosotros crecimos allá también indocumentados y vivimos eso que están viviendo los compas allá y ya estando acá ya vemos cómo está el rollo acá pero ahorita lo que estamos haciendo como ODA la incidencia que estamos haciendo y más bien Maggie y los pocos que han logrado obtener esta movilidad que es la visa es ir allá a espacios a universidades allá para tratar de dialogar con los dreamers allá y abrirles porque ya sé como que se quedaron en una burbuja y abrirles su burbuja que hay más que su mundo ya como que ya muchos se quedaron en ese rollo y con lo que estamos haciendo allá con esos proyectos de movilidad yendo a las universidades allá hablando de lo que está pasando acá porque muchos ya están peleando para quedarse allá muchos están peleando para quedarse allá y no quieren voltear a ver acá pero pues puede pasar yo pensé que yo toda mi vida iba a vivir allá en Heber y aquí estoy entonces sí algo que queremos hacer es empezar que ya empezó ODA empezar diálogos hacer diálogos con los dreamers allá y explicarles cómo está el rollo y cómo podemos trabajar translocalmente con organizaciones allá y acá también porque sí ya sentimos como que están muy cerrados y no quieren voltear a ver a las realidades otras realidades que están pasando también ahorita Maggie les voy a contar un poco más acerca de lo que usted decía de que como qué términos podemos usar los términos los ponen los académicos porque muchos no se identifican con estos términos muchos como digo no se identifican con dreamers yo nunca en mi vida me identifiqué con esta palabra migrante aunque yo toda la primaria y casi toda la secundaria era el único mexicano el único moreno pero siempre fui parte de la comunidad siempre yo crecí casi todos mis amigos son güeros y siempre yo hacía cosas para la comunidad siempre estaba entonces yo no era un migrante yo no era un outsider yo no era de afuera yo era de ahí yo soy de Hebrew Hebrew es mi hogar México es mi país pero no es mi hogar yo no siento que México sea mi hogar aquí me han tratado más feo que en los cinco o seis años que he estado aquí me han tratado no muy bien este país y allá a los cinco minutos mi primer día de escuela en la primaria desconocidos me abrazaban me daban dulces y así fue mi niñez y donde yo crecí un lugar muy safe y aquí no muchos muchos si ya me estoy yendo un poquito del contexto pero este pero este sí por eso le digo que muchos no se identifican con esos términos porque migrante yo migrante no a lo mejor ahorita que ya estaba sonando ya digo ay wey pues lo que tengo aquí en México no me estoy en un lugar siempre me estoy moviendo porque no me siento bien en un lugar o estoy en un año en un lugar y luego me voy a otro a lo mejor ya ahorita soy migrante no sé pero los términos como que los pones en académicos y a veces otros no se identifican con esto entonces en realidad no sé no sé sí de la terminología o sea como dice sí es cierto pero también este pues además de que los términos son impuestos también es como ay se me fue la idea que iba a decir pero este o sea en la parte de los términos no todos este encajamos en eso y también violentan porque cuando por ejemplo en la academia yo escucho que le llaman retorno o sea ah el retorno pero no escucho tanto que digan la deportación y el retorno porque la deportación se tiene que nombrar porque son procesos violentos son procesos o sea si un retorno este nosotros le llamamos retorno como retorno voluntario que ya les comenté que al final es también forzado sistémicamente pero una deportación es implica este pues ser secuestrado de un día para otro cuando menos lo espera ser detenido por cuatro meses conozco personas dos años en un centro de detención y implica todo un proceso en tu vida el estar detenido que va a tener secuelas en toda tu vida entonces creo que la academia tiene que empezar a nombrar la deportación y tiene que empezar a nombrar el retorno este ahí sí retorno forzado lo llamamos nosotros pero pues hay que ir pensando pero los términos tienen un papel muy fuerte en tanto la parte organizativa que tenemos pero también en invisibilizar y abonan a ese proceso que decía pero creo que sí hay que y transmigrantes yo veo transmigrantes las personas que cruzan por México las he conocido como transmigrantes porque pues también desde hace cuatro años he estado como involucrado en muchos foros en la academia entonces también me he empapado un poco de eso pero creo que que hay muchísimo muchísimo pero nosotros yo creo que en lugar de etiquetarnos estamos este dependiendo de dónde estamos cómo estamos con quién estamos yo creo que muchos tenemos eso y también o sea estas etiquetas yo lo veo mucho como alguien que está en la comunidad que algunos no consideran de la comunidad no sí veo reporteros que llegan a Pocha House y que dicen oye te puedo entrevistar cómo te llaman eres la coordinadora de Pocha House ¿dónde viviste? y yo no pues yo estuve aquí en la ciudad de México ah gracias ¿no? y entonces ¿cuál es el por qué se pierde la noción de que somos personas que estamos viviendo en un mismo espacio que tenemos mismas problemáticas que no importa más allá de la experiencia migratoria que tengamos nos identificamos nos acompañamos nos apoyamos compartimos experiencias yo todos los días me llevo algo de Pocha House espero compartir lo mismo de ellos y nos retroalimentamos y por eso estamos vinculándonos con otros movimientos feministas movimientos culturales movimientos de migrantes refugiados o sea es una retroalimentación constante que tiende a esto a terminar ya las etiquetas y las definiciones de migrantes transmigrantes o sea ya basta también como sociedad mexicana también tenemos que despertar y empezar a identificarnos entre todos porque al final de cuentas pues somos seres humanos que coexisten en un mismo espacio que tenemos las mismas problemáticas y que tenemos que encontrar soluciones en común ¿no? creo que esa es mi aportación hola que tal soy Gustavo López Ángel bueno yo ingreso al tema de la migración sin pedirlo mi madre y mi padre emigraron uno del otro lado del continente otra hacia California ¿no? y me ha tocado sin pedirlo estoy en el medio académico a veces no me hace mucha gracia estoy más ligado a los movimientos activistas colaborado de cerca con el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales el FIOP alguna vez en un evento con Rufino Domínguez fundador del FIOP cuestionaba el concepto de transnacional que le decían sujeto transnacional y dice pero que soy la FOR la Nestlé o por qué soy transnacional yo soy misteco dice yo soy misteco soy de San Juan y por qué me clasifican por qué me colocan esa etiqueta bueno hasta que ya discutiendo le dijimos pues que si somos los académicos clasificadores nos gusta clasificar en anquilosar a la gente castrarla ¿no? y no contribuimos en los procesos de empoderamiento no construimos no ayudamos a la agenda ni nada porque regresamos nuestra puntitis para el SNI para los estímulos etcétera ¿no? entonces no hay un compromiso de base no hay un compromiso social y hablo en términos generales por fortuna tenemos colegas como Miguel Ángel Sandra Alfonso González en los cuales coincidimos en la necesidad de construir una agenda no de ahora de hace tiempo estamos en ese proceso y hay un tema que platicaba yo con Miguel Ángel que tiene que ver con la clase ¿no? porque el concepto de Dreamer ya fue construyendo fronteras fue construyendo parámetros definiciones ¿no? y entonces ¿quiénes quedaron fuera? ¿quiénes llegaron de pequeños que ya venían trabajando en Sinaloa que ya venían trabajando en los campos de Baja California en San Quintín y que se metieron al Valle de San Joaquín a seguir trabajando ¿sí? y que pues cuando mucho hubo chance de llegarle al noveno grado ¿no? en el mejor de los casos y siempre en el campo ¿no? en el fila trabajando desde la madrugada hasta el atardecer cuando ya no hay luz ¿no? y ellos se perdieron de este proceso ellos no son Dreamers no entran en la clasificación de Dreamers son trabajadores son jornaleros ¿sí? han accedido a esa categoría entonces es necesario de construir en la academia ¿no? y este esto ¿no? estas categorías pero también replantearse la relación que se tiene con la gente ¿no? si quieren le llamamos a gestores actores sociales lo que quieran ¿no? pero una relación horizontal ¿no? una perspectiva más democrática ¿no? en el que hacer de la investigación y que reporte algo para la gente de las comunidades porque si no no tiene sentido es como cuando llegan y te entrevistan sí, sí, sí ¿después qué? ¿qué más hay? ¿qué impacto tiene? gracias y solo para agregar a eso sí nosotros también hemos sido muy acogidos también por personas como Sandra como Liliana como personas que están en la academia pero para mí creo y para Oda creo que es muy importante y reconocemos el valor que tiene como cada espacio pero algo que nos fortalece y que nos encanta es que cada uno reconoce desde su trinchera su valiosa aportación sin tener que como meterse en otro rol que no a lo mejor no tiene entonces yo agradezco mucho a las personas que desde sus plataformas nos ponen a nosotros las plataformas los recursos el conocimiento lo que tienen para que nuestra voz esté en the front lines o sea reconocer que no podríamos tampoco sin los académicos que nos han contribuido pero reconociendo las limitaciones que tiene un periodista un académico un donante todos son elementos creo que importantes y valiosos para que los movimientos sociales sigamos pero es como eso reconocerlo y reconocer las limitaciones y poder apoyar desde eso buenas tardes yo soy de la Universidad Autónoma de Puebla aunque nací en Juaritos también no somos paisanos que sé entonces pues para mí la migración es un asunto natural es un asunto de de nacencia como decimos yo digamos quisiera solamente pensar un poco en el concepto de Dreamers me parece que estamos ante una categoría que está en movimiento que está en construcción entonces en un primer momento como estrategia política habría que pensarlo y la argumentación fundamental en la que sustenta el muro y en buena medida digamos este concepto de raza y de sangre de supremacía norteamericana sobre todo los demás pues está sustentado en que por ejemplo en el caso de Samuel Huntington argumentaba entre otras cosas que los mexicanos no pagaban impuestos no eran capaces de soñar en inglés y que por supuesto después de tres o cuatro generaciones no había resultados en la educación la mayoría de los hijos de inmigrantes de primera o segunda generación aparecían digamos con muy poco nivel de matrícula en las universidades entonces había una gran descalificación hacia las posibilidades intelectuales de los mexicanos ya nacidos digamos en Estados Unidos llámesele como se le llame entonces estratégicamente en algún momento la palabra Dreamer digamos sirvió para reconocer que efectivamente las capacidades de los mexicanos puestos en condiciones de posibilidad podrían aspirar y tener digamos el mismo desarrollo que cualquier otra que cualquier otra digamos nacionalidad me parece que será en un principio la estrategia de llamarse Dreamers los mexicanos puestos en condiciones de posibilidad pueden pero creo que hay al interior de los Dreamers yo he escuchado y he hecho entrevistas con ellos al interior de los Dreamers por ejemplo está el movimiento DAPA eso ya hablaba de la posibilidad de digamos ampliar la cobertura de protección hacia los padres de los Dreamers entiendo perfectamente que en algún momento se ha convertido pues sí claro en un sentido digamos de los que pueden entrar a la universidad y esto como decía Gustavo y ustedes lo han repartido muy bien un sentido clasista en todo caso digamos me parece que es un movimiento muy importante un movimiento histórico muy importante que digamos sería poco conveniente digamos como de construir como algo ajeno al movimiento me parece que en su momento tuvo la importancia y fue un movimiento de resistencia frente a este prejuicio de que los mexicanos no podían ir más allá en materia de desarrollo intelectual entonces yo digamos entiendo la crítica entiendo también el no aceptación y entiendo perfectamente la crítica a la academia es un asunto infumable a veces pero efectivamente yo creo que tiene que ser visto en perspectiva el concepto de Dreamers en su momento tuvo este papel fue un movimiento e incluso ODA es un movimiento que en buena medida digamos al principio por lo menos tenía los ojos puestos en ese movimiento ahora digamos se reconceptualizan se reconstruyen y son más incluyentes bueno eso es digamos un asunto para aplaudir pero también hay que entender digamos a la hora de hacer la crítica en su momento pues fue un movimiento y sigue siendo un movimiento muy importante en Estados Unidos de resistencia a las políticas agresivas de Donald Trump bueno gracias sí, sí claro solo para agregar ahí nosotros por eso es que estamos tratando de fortalecer mucho estos lazos con las comunidades Dreamers no Dreamers documented or undocumented precisamente porque no estamos criticando el nivel de organización el impacto el poder que tomaron y que exigieron porque no se les dio nada o sea sabemos que DACA no fue algo que Obama dijo ay que bonito se los voy a dar o sea lo pelearon y eso creo que en ODA nos queda claro la lucha que han tenido sin embargo ahora lo que es muy importante y lo que nosotros queremos gritar de aquel lado es que se hable de la deportación que se hable del retorno que se hable qué pasa después de que mi vecino desaparece de mi colonia que las familias están separadas más y más y más y los Dreamers cuando están gritando here to stay o que van con sus congresistas y han dicho am I deportable o sea yo de este lado me causa como o sea sí yo ya conozco muchos que han sido deportados o sea por qué no ampliar como ese esa parte y es lo que nosotros queremos ir y tener estos diálogos pero diálogos de frente o sea sin medios sin académicos sin gobierno decirle mira cuando si a ti te pasa que te puede pasar primero hay que ser como muy conscientes que puedes ser deportado y que puedes llegar allá y que vas a estar devastado y que va a haber un pocha house que te va a acoger y que te va a poder acompañar y que va un poco no entender para relate no he encontrado una palabra chida en español para relate contigo y que va a poder acompañarte entonces creo que mientras no abran como esa perspectiva porque yo conozco gente Dreamers allá que sus hermanos fueron deportados y están acá incluso entre las familias o sea no han podido como llegar a ese punto de poder apoyarse de poder decir o sea escuchaba hasta un Dreamer le decía ay sí es que vives en un país de tercer mundo tú dices como cómo no existe como ese nivel tampoco de empatía de entendimiento de apoyo entre las familias y todo esto lo ha originado pues estas políticas racistas y estos eventos que han sucedido y en México también lo ha hecho las políticas en México que divide pero creo que cuando vamos a Estados Unidos no solamente es ir con la universidad pero el objetivo que tienen estos viajes es no solamente enfrentar a la embajada estadounidense pidiendo una visa de turista B1 B2 de la manera legal y decirles ¿por qué me estás negando esta visa? cuando es muy discreto racista y arbitrario y todo mexicano lo vive pero en el caso de nosotros por no mentir y por decir que crecimos en Estados Unidos al minuto te rechazan la visa entonces evidenciamos eso pero vamos a estos espacios universitarios para presentar ante los oyentes lo que sucede en México pero lo más importante para nosotros no son los espacios universitarios son aprovechar esos viajes para vincularlos con las organizaciones de base a nivel local no con las organizaciones grandes monstruosas sino con las organizaciones locales que están viviendo y acompañando a las familias en riesgo de deportación y decir y tener estos diálogos con ellos también y decir mira si te pasa está IMUMI está de portados unidos en la lucha te vas por esta calle y no vayas por este metro porque poder tener estos diálogos y poder apoyarnos pero a la vez nosotros les pedimos tú estás acá en Texas tu consulado mexicano está a una cuadra ¿sabías que tu INE no te lo van a aceptar en México porque la dirección es de Estados Unidos? ¿sabías que la matrícula consular no la conocen? ¿sabías que si llegas en vez de doctorado no vas a tener INE? entonces tú ve y demanda a tu consulado ve y también tú habla de lo que nos está pasando aquí en México porque obviamente tú corres menos riesgo que yo a que me desaparezcan por seguir criticando entonces ¿cómo podemos buscar ese punto de apoyarnos entre nosotros entendiendo que es una perspectiva ya más amplia no solo Estados Unidos? Sandra Aguilera yo soy de educación contracorriente bueno a mí me me da bastante gusto escucharlos desde luego porque creo que van a muchos puntos que tienen que ser de mucho aprendizaje para quienes estamos en la academia nada más que yo no me reconozco exactamente solo de la academia porque tenemos como unos 17 años trabajando proyectos de base en escuelas porque nuestra organización civil es justamente para proyectos de escuela y de comunidad en contextos indígenas inmigrantes entonces a mí me parece que que es también una exigencia ahorita esa autocrítica dentro de la academia en el sentido de que ya no puedes estar frente a la realidad que se está presentando no solamente con las deportaciones sino con la pobreza la impunidad la corrupción todo lo que hay y que nos podríamos estar toda la tarde enunciando las condiciones en las que está México Estados Unidos el mundo ya no podemos los los académicos o los que están solamente en la academia mantenerse sentados con sus puntos sacando sus libros porque entonces hay otra parte en donde no te estás involucrando realmente con las problemáticas bueno que te están diciendo todos los días que ahí están a mí me da bastante gusto y me creo que es la manera justamente de ustedes cuando van a Estados Unidos a decirles esas cuestiones que nadie les dice que nadie sabe tan solo como el que allá te van a pedir tal cosa van a hacer esto y esto otro entonces bueno eso quiero agradecerlo nosotros hacemos lo que podemos también con lo que está en nuestra mano pero sí decirles que tuvimos la posibilidad de estar en Nueva York haciendo un trabajo etnográfico y estuvimos de profesores de español voluntarios para los indocumentados de allá y nuestra idea sí en el GIDI y nuestra idea no era enseñarles sino el asunto era conocer más sobre la vida y las problemáticas de los jóvenes indocumentados de aquel lado entonces bueno me parece que no podemos lo mismo no podemos dejar de lado todas estas cuestiones que nos están agobiando y creo que hay que empezar a llamarle las cosas como lo dice en ustedes lo dice Maggie con o sea la deportación así como reconocer el racismo que tenemos acá en México así como pensar nosotros en que cada vez que hablamos de una problemática social que no se nos pase el conocer las estadísticas de la grave pobreza en la que están viviendo los mexicanos indígenas y de las zonas migrantes porque como dicen me voy regreso y la cuestión está igual o peor porque hoy se le suman más problemáticas que se han se han ido acumulando entonces bueno también conocí gente que no estaba en los dreamers o la conozco pues que no está en los dreamers y sin embargo son chavos y chavas que todos los días ponen todo el empeño y que han salido más allá y que nosotros como decimos ese es un aprendizaje de la migración que bueno en un trabajo nosotros le pusimos contradiciendo a Huntington porque aquí están estos mexicanos hijos de padres de mexicanos o no pero que están haciendo cosas muy interesantes y no sólo en las escuelas sino también en diferentes organizaciones de base allá en Nueva York entonces pues muchas gracias por todo lo que nos comparten y por abrir el espacio aquí para escucharlos si tiene la razón usted hay que llevarlo más como si tenemos esta crítica o yo lo personal esta crítica con la academia hasta cierto punto porque también necesitamos de la academia así empezó pero lo chido y como ustedes que también hacen fuera de la academia cosas como Jill que no era un tema que se estaba hablando ella pasaban compas de los call centers hablando inglés y ella ¿qué está pasando aquí? porque estos compas hablan inglés como allá y están morenos o así estamos aquí y se empezó a interesar sacó ok chido sacó un libro pero sabía que se venía esto que se venía más y que hay que hacer más y se me hace que ahí es donde la academia un poquito más de responsabilidad y este nada contra usted pero 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 es que sí desde que ya es un tema muy trendy y sí muchos es que porque lo estamos viviendo nosotros porque todos los días a un investigador nuevo oigan quiero hablar de cómo es la la deportación para un dreamer o cómo es la adaptación para un dreamer y nomás en eso se queda y ya todos los días esto es de todos los días ya y también de reporteros y así pero ok chido pero qué vas a hacer con eso vas a hacer más lo vas a llevar más bueno yo quiero yo quiero ponerte eso en la mesa exactamente porque el el mi planteamiento con el proyecto por ejemplo fue como abrir el espacio a a a el museo esto es un museo de arte ¿no? el museo de arte contemporáneo es un museo a mí yo soy un artista plástico y de repente fue como bueno pongamos el tema de la migración en la mesa sí pero ¿cómo lo hacemos? hacemos una exposición invitamos a cinco pintores que hagan y cuadros sobre esto que reaccionen sobre esto y empezamos con un tema con conferencias Gustavo fue una de las primeras personas que respondió al llamado y fue una llamada de atención muy interesante porque me dijo bueno yo trabajo sobre el tema de la mixteca y yo le dije me gustaría que habláramos de un tema más personal y se hizo una conferencia sobre Bernardina y Melecia que fue una experiencia muy interesante porque dentro del fenómeno de numeralia que pueden ver aquí afuera fue como hay de estas dos personas que tienen estas dos historias ¿no? estamos hablando sobre individuos y invitarlos a ustedes hoy en esta conferencia número nueve fue como decir bueno ¿ahora qué hacemos? ¿no? y mi pregunta y la pregunta que yo estoy planteando desde el museo es precisamente eso ¿no? o sea ¿qué hacemos? ¿qué hago yo? ¿qué hace el museo? ¿qué hace esta institución? ¿cómo hacemos que lo hablamos con Gustavo? ¿cómo hacemos que esto no termine aquí? que no sea nada más esta serie de conferencias y esta exposición de afuera ¿no? y una de las cosas que me está surgiendo como 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 que está sucediendo en mi cabeza ahorita es como es empezar a entender que tiene que partir de una estructura de una cuestión de activismo y de actividad ¿no? y que no puede quedarse solamente en una estructura como superficial de revisar el tema y bueno ahora ya puedo hablar hace nueve semanas diez semanas yo no me podía sentar aquí a tener una conversación porque era un tema que ni siquiera estuviera tan adentrado y quizás no se debería ser yo que está aquí pero creo que me parece que una de las cosas interesantes que están surgiendo es precisamente eso ¿no? que hay la posibilidad de que esta temática tenga una continuidad con individuos y no necesariamente ni de la academia ni del museo ni de ¿no? y que creo que uno de los términos que surgió fue empatía ¿no? que me parece que eso es uno de los términos que me pareció más interesante desde un lugar profundamente humano no es académico no es es empático ¿no? si tienes si la empatía se te da con un grupo de migrantes africanos que vienen del Congo ¿no? ¿soy qué? ¿no? se me hace que pues lo que está diciendo es como algo que yo pienso yo también tenía una visión de esto que es Pocho House ¿no? un espacio para la comunidad de la comunidad para la comunidad y fuera de un espacio como académico o fuera de un espacio de los call centers porque ya sabemos que los call centers es donde nuestra comunidad de portada retornada es nomás como que yo me acuerdo en el 2012 que yo llegué nomás en los call centers encontrabas gente con similar experiences ¿no? y este y ya pero es un lugar de trabajo donde es muy demanding y te tienen bien checadito y toda la presión a lo mejor acabas de llegar hace una semana y tienes tres hijos allá y cómo vas a mantener tus hijos allá con un sueldo de acá entonces toda esa presión y estás en un en un trabajo y nomás ahí encuentras experiencias similares pero después sales y ya te vas a tu casa que dejaron tus papás tu casa sola y ya ahí ya ya todo entonces todo está en los call centers entonces un espacio como Portray House que aquí este Jimena se está rompiendo el lomo para buscarnos como más juntarnos con otras luchas y también juntarnos con otros como espacios culturales para abrir más espacios artísticos ¿no? para la comunidad que sea de la comunidad por eso está el writing workshop que de poesía spoken word que hicimos por eso estamos yendo a espacios y esta poesía estamos llevándolas a las calles ¿no? hace dos semanas tuvimos una intervención estuvo bien chida pues sí está bien chida ¿no? ya y este uno de los compas que le digo que me encontré en febrero Santiago pues le gusta pintar y todo hicimos una pared ahí porque la señora ahí no nos deja pintar las paredes entonces hice una pared porque la vamos a quitar cuando nos vayamos y se aventó un mural ahí y me sigo encontrando compas en la calle que a lo mejor están pintando ¿te gusta pintar? sí pues vente para acá y píntanos algo y como otra vez no podemos pintar las paredes tenemos que comprar lienzos pero pero sí este espacio que es Pochel House y espacios así son muy importantes ¿te gusta decir algo? sí pues que también cuando inauguramos compartir un poco que Maggie armó una exposición fotográfica por ejemplo ¿no? que ya terminó siendo un collage en una de las paredes que pegamos con mucho cuidado y este y está ahí constantemente y es una forma también de de relacionarnos ¿no? ves fotos de Utah ves fotos de Georgia de Nueva York de México de Puebla de Oaxaca de Brasil ¿no? Rosy que me encantaría que estuviera aquí pero está dando un taller en Guadalajara ella siempre nos dice yo era trilingüe ¿no? soy trilingüe ahora era bilingüe antes de irme a Estados Unidos ella es de una comunidad Mije de la Sierra de Oaxaca y siempre nos está recordando hay algo más antes del inglés y el español también hay otras lenguas que tienen que estar contadas y hay otras experiencias que tienen que estar contadas ¿no? entonces es muy interesante cómo somos diversos ¿no? cómo también no hablamos de un tema de juventud hablamos de juventudes como también el retorno a deportación comunidad LGBTTIQ no sé qué más comunidad indígena comunidad chilanga comunidad feminista entonces cómo todos vamos agarrando de cierta parte de las experiencias de cada uno y vamos construyendo un espacio seguro para todas y todos entonces pues la apuesta es a fortalecer Pocha House la apuesta es seguirnos vinculando seguir fortaleciendo los talleres que ya tenemos que si le quieren entrar yo sé que está lejos pero pueden difundir por si conocen a alguien allá o si en un fin de semana pueden ir a visitar también estamos ahí los sábados de lunes a sábados estamos los lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados ya vamos a estar de 10 a 4 entonces también pueden ir a visitar también pueden apoyar en cualquier cosa de escribir voluntariado servicio social estamos tratando de abrir los panoramas para que participen y para que nos involucremos todos y para que seamos conscientes de que pues hay realidades ajenas a las nuestras que también merecen ser vistas ser dichas y ser luchadas y yo tengo la lista de qué hacemos esa pregunta me gusta y creo que esa pregunta la hemos podido responder gracias a la plataforma que hoy en día tenemos esta pregunta hace dos años no sabíamos como Gili yo íbamos a presentaciones del libro y era como qué hacemos y nosotros no sé pero con la plataforma que hemos construido entre todos en ODA creo que ahora nos permite responder a esa pregunta qué hacemos hay mucho que hacer ODA como dice Gime y Lalo pretende ser un espacio de incidencia pero a través de la cultura y el arte o sea no solamente que si lo hacemos irnos a sentar con Secretaría de Relaciones Protección el CEP hasta con el SAT pero no solamente es irte a sentar a esas mesas de diálogos súper aburridas y decirles y tratar como de ok pero también utilizar el arte la cultura como dice Lalo la poesía como maneras de expresarnos porque hay cosas que no podemos decir con palabras entonces por medio de eso creo que eso le apostamos y qué hacemos pues seguir fortaleciendo estas voces a través de eso abrir espacios para que no solamente ahorita estamos aquí tres pero atrás de nosotros hay muchísimos más voceros y voceras que están en ODA que están muchos que todavía no conocen entonces yo tendría como para las personas retornadas o deportadas o que hayan vivido en Estados Unidos una es acérquense acérquense a conocer qué es lo que hacemos cómo se pueden involucrar desde otros buscamos mucho tratar de incluir a personas que no están en la Ciudad de México entonces Pocha House es un espacio en donde puedes ir a colgar una foto tuya puedes ir a colgar una placa de Utah puedes ir a colgar cosas para que tú te apropies de ese espacio y hagas lo que quieras plasmar en ese espacio tuyo es para que se apropien cualquier persona si conocemos ahorita a alguien Pocha House es tu casa y va a ser aunque no te conozca y eso es lo que pretende ser para todos entonces que se involucren y tenemos ¿el qué? sí, replicable y también que se involucren y vayan y se apropien del espacio y de otros y también tenemos demandas muy concretas o sea estamos luchando junto con otras organizaciones de base por ejemplo la cédula única de identidad en la ley de población ya está una cédula única de identidad que no se ha hecho por corrupción porque siguen contando los CURPS ¿por qué te piden un CURPS siempre como si fuera algo? o sea cuando tiene que haber ya una cédula única de identidad es ligada al INE esa es una demanda porque no solo criticamos también proponemos y también incidimos y también en Estados Unidos o sea seguir fortaleciendo y apoyarnos para que tengamos más y más estos viajes porque estos viajes nos permiten dar oportunidades a otros retornados y esperemos pronto empezar a hacerlo también con personas deportadas que vayan a solicitar su visa y sean speakers en universidades y con organizaciones pero les permite a muchos como a mí obtener esta visa y tener esta movilidad entonces estos viajes también no solamente es para que vayamos a hablar sino puede ser la puerta que le va a abrir la oportunidad a una persona retornada y esperemos que pronto buscar maneras de portada para que pueda ir a ver a su familia pueda ir a hablar pero pueda obtener dejar ese exilio en el que muchos hemos vivido por mucho tiempo y pues abrir el museo desde luego que queremos colaborar y seguir teniendo espacios en Puebla para venir a reunirnos con la comunidad que está acá a lo mejor si no puede viajar realizar eventos acá obviamente tenemos ahí Pocha House que es por medio de estos talleres que podemos algunos dar cuotas de recuperación para que podamos seguir sosteniendo el espacio y muchísimas otras maneras que pueden involucrarse compartiendo difundiendo y si conocen a un amigo un familiar en los espacios universitarios sobre todo yo sé que hay personas retornadas de portadas ya en los espacios universitarios desde hace mucho tiempo invisibles que no los veían muchos compañeros a lo mejor ni saben que vivió en Estados Unidos tu compañera y cómo puedes llevar la voz de que estamos de que hay otra gente difundir compartir en redes sociales hay mucho que se puede hacer creo solamente acercándose y haciéndose el espacio Muy bien ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Yo tengo dos preguntas que quiero hacer rapidísimamente obviamente ya dijiste lo de lo de este bueno de cómo funciona Pocha House dos cosas que quería comentar la primera es que son críticas directas a ODA es no está la dirección en otros Dreamers no sé si hay alguna razón por qué no esté porque dices vamos a Pocha House pero sería bueno saber en qué calle y en qué número a mí me costó trabajo encontrarlo este la segunda cosa es que quizás sería importante poner un directorio de links ¿no? como de otros links de otras organizaciones con las que ya está empezando a tener contacto para que si uno quiere jalarle el hilo pueda hacerlo este y la y la tercera que es una pregunta muy específica es si uno quiere ayudar específicamente a Pocha House ¿qué puede hacer? Sí, en cuestión de la dirección estamos como muy activos en Facebook y en Twitter y la página de internet la verdad que cuando empezó ODA hace como dos años este nos tomó como seis meses y quedamos así como hartos de la página pero ahora ya está en construcción este vamos a agregar una sección de Pocha House vamos a agregar este porque también ha ido como evolving mucho este ODA ha ido creciendo desde que se formó ahora este es algo que siempre está en movilidad también sería mejor seguirlos en Facebook estamos como otros streams en acción en Twitter otros streams guión bajo ODA y la página este también ya en este mes va a quedar también ya actualizada con toda la información este no nos damos abasto pero si estamos ya también si hay algún diseñador web que quiera sumarse para poder trabajar en la página web ahí está algo que podemos hacer este constantemente estamos este buscando diseñadores gráficos y de sitios web entonces eso es algo también para para hacer y cuál era tu otra pregunta cómo se puede ayudar específicamente y específicamente pues acudiendo este te digo por ejemplo si están en la Ciudad de México están llegando más y más personas a Pocha House y hay que hacer acompañamiento si tienen tiempo ah bueno voy a acompañar a alguien a tramitar su ahora que se pueda su INE o a tramitar su seguro popular o acompañarlo porque yo sé dónde está el puesto de tacos así que después de pasar por la burocracia pasamos ahí puede ser acompañamiento puede ser difundiendo estamos también a la vez para sostener ODA pues tenemos que estar con un ojo también en los gastos tratando de meter propuestas de proyectos fundaciones vincularnos con estamos trabajando en el proceso de ser donataria autorizada no hemos tenido tiempo de ir a empresas también que quieran que les podamos explicar qué soda y cómo pueden aportar con donaciones en especie también y sobre todo con el tiempo que puedan dar las personas también para realizar este trabajo Jime ha llevado a cabo un equipo de voluntariado que ha sido muy increíble las personas que han estado dando su tiempo ahí para aportar y contribuir en tareas entonces ahí hay algunas ideas ¿cuál es la dirección? y estamos en el corazón del centro histórico estamos en Pocha House que está ubicada en José María Marroquí 83 estamos en el tercer piso ahí Lalo colocó una bandera de Estados Unidos y una de México desde la bandera entonces ahí pueden ver estamos muy cerca de muchísimos transportes metros San Juan de Letrán Juárez Alto del Agua Valderas Bellas Artes estamos como a cuatro cuadras de Bellas Artes es un lugar muy estratégico y muy céntrico para saber rápidamente está cerca junto al mercado de San Juan en la Ciudad de México y en la calle de Victoria donde está en la calle de electricidad en la Ciudad de México ok carne de lagarto jabalí estamos a una cuadra de ese mercado de carne exótica y pues yo creo que difundiendo si si tienen algún interés de realizar como algún servicio social a distancia o dicen yo soy ese diseñador pues puedo apoyarles ahorita si quieren platicamos y pues básicamente eso tratar de difundir y buscar o estamos abiertos también a ideas para volver a Pocha House autosustentable que no que no se cierre sería una una tristeza para todos que cierre este espacio y ya tú quieres decir donaciones en especie agujetas ropa para hombre mayoritariamente es lo que ocupamos productos de higiene desodorante cepillo de dientes kits que son los que los que dan Rosy y Lalo cuando van a la central y al aeropuerto actualmente no estamos yendo a la central del norte por cuestiones de seguridad pero y los vuelos están suspendidos pero siempre hay gente que está llegando a Pocha House y que es algo que se necesita Ok, ya estamos haciendo una investigación con el doctor Gustavo pero bueno mi pregunta era sobre dónde se están impartiendo los talleres en Guadalajara Bueno, ahorita nuestra compañera Rosy está dando talleres justo el día de hoy se llevó uno en Mazatepec no sé si lo estoy pronunciando bien pero es una comunidad que está cerca de Guadalajara y mañana se va a llevar a cabo otro en el CIESAS ahí en Guadalajara en donde van hicieron como un trabajo muy grande en coordinación con el CIESAS y TESO en difundir en los call centers y en otros espacios para que vaya personas que estén interesados en tramitar como la doble nacionalidad la CURP el programa Soy México el programa de Ahora que Revalidar el GED y el sábado van a estar en un centro de rehabilitación tipo como centro de rehabilitación que abrió un compa Roberto que él es una persona deportada de hace como 10 años o más y él está apoyando sin tener apoyo de nadie a personas que están llegando con adicciones o que hayan tenido experiencias en pandillerismo y está haciendo un trabajo increíble ahí se va a llevar a cabo un taller ahí el sábado de 4 a 6 4 a 7 y podemos en redes sociales ya están los flyers de los eventos si ustedes entran el día de hoy a otros streams en acción pueden ver los flyers con las direcciones de estos eventos que se llevan a cabo mañana y pasado mañana en Guadalajara y también pueden ver otros eventos el sábado tenemos una protesta que esperemos que va a ser muy grande junto con Deportados Unidos en la lucha esta protesta va a ser por la separación familiar que se está llevando a cabo en la frontera pero no solamente por este momento sino vamos a poder vamos a presentar un pronunciamiento que se ha elaborado desde nosotros junto con Deportados Unidos en la lucha en donde estamos dejando claro que hemos vivido separados de nuestra familia por hace mucho tiempo y con propuestas también esto va a ser de 10 a 2 afuera de la embajada estadounidense va a haber varios colectivos que se están uniendo mamás unidas van a ir con sus bebés va a haber algunas actividades artísticas va a haber también un open mic va a haber creo que un fandango al final entonces todo va a ser afuera de la embajada estadounidense para dejar muy claro nuestras posturas otra vez desde nosotros y bueno también hay danza africana este sábado a las 9 de la mañana se pueden ir temprano a la danza y de ahí nos vamos a la protesta va a haber movie night Jimé propuso ver la dictadura perfecta el viernes mañana de 7 a 9 porque vamos a reflexionar como estamos en etapa de reflexión ahora electoral quiénes van a votar y quiénes no y esa película creo que va a abrirnos un espacio de diálogo entre nosotros mismos porque siempre estamos buscando maneras de seguir informándonos y formándonos en Pocha House entonces hay que otro evento se me escapó es que hay varios este fin pero chequen nuestras redes sociales y ahí también encuentran la dirección y encuentran todos los datos bueno pues muchas gracias recordarles igual lo mismo haciendo publicidad los eventos este sábado vamos a pasar el otro lado del muro que es un documental de un cineasta que se llama Pau Ortiz que estuvo en ambulante conseguimos la película directamente de los productores se va a pasar este sábado a las 5 de la tarde y esta es la última conferencia que tenemos de la serie de migrantes pero encontramos a un artista mexicano que se llama Noé Martínez que está haciendo trabajo muy activo con la comunidad de Cherán este que es un artista muy interesante muy joven que está trabajando sobre estas nuevas resignificaciones y en el ámbito de lo de digamos de la de las resignificaciones de los del surgimiento de estos movimientos culturales independientes y paralelos desde las culturas indígenas en México y que se fue a una investigación se fue a hacer una investigación al archivo de Indias en Sevilla sobre comunidades indígenas en el siglo XVI que emigraron a Europa y que se quedaron en Europa entonces va a ser una conferencia probablemente la vamos a poner en el website del Museo Amparo es muy probable que sea el jueves 12 de julio sabemos que es una fecha de vacaciones pero suena que va a ser una conferencia interesante va a hablar sobre los resultados de esta investigación sobre comunidades indígenas siglo XVI siglo XVII que se fueron a Europa y que se quedaron allá que nos parece que puede ser una manera interesante como de ver como darle la vuelta al tema vamos a leer un texto que es un texto que leemos todos los cierres podemos también bueno Lalo está moviendo Lalo está moviendo la agenda cultural y es una de las personas que en Pocha House ha escrito muchísimo entonces podemos acabar con un poema este que escribió el de Spoken Word si es que nos da el tiempo sí voy a leer este texto y terminas tú el texto lo leo porque es algo que hemos decidido hacer en todas las en todas las presentaciones es 28 de junio de 2018 hoy 7 años 10 meses y 2 días de la masacre de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas 1064 días del caso de las y los 5 desaparecidos de la Navarta en la Ciudad de México 47 meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa 14 semanas de la desaparición de 3 estudiantes de cine en Guadalajara 11 meses del feminicidio de Mara Castillo en Puebla de Puebla 42 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio hoy un día hoy un día más en el que se están matando y desapareciendo amigos, amigas colegas, vecinos familiares desconocidos personas nos toca nombrarlos de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa amorfa y aplastante en el corazón y la mente nombrémoslos a cada uno y cada una no para dividir ni jerarquizar tragedias sino para no universalizarlas porque no no es normal y no podemos transformarnos solamente en cifras somos todos y cada uno y una es por ello hoy nombramos a tres de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Cudberto Ortiz Ramos Dorian González Parral Emiliano Allen Gaspar de la Cruz se me hace que va a estar muy loud voy a leer un poema lo escribí acerca de como mis primeros días de la deportación y pues sí creciendo en un pueblito de casi puros gringos y un pueblito muy mormón en el bosque venir a Juárez y esos días mi proceso de deportación sí estuvo medio cabrón y escribí algo lo traté de editar las palabras feas pero a ver qué onda you don't have to ¿quieres aquí? ¿prefieres el...? sí ¿me podemos abrir el micrófono de aquí? no no ok sorry so nomás un poquito de contexto habla de mis últimos días adentro del centro de detención habla un poco de Secure Communities que fue un una estrategia de Bush pero Obama como que la empujó más y nomás llegar acá a México ok good morning amigos todos los días 5 a.m el Mr. Clean with a mustache that's how he got out of bed you see Obama pushed hard for secure communities locked us up for weeks months years inside detention commodities pulled me out from home sweet home now my community remains much safer than before y salí más loco que antes you know I couldn't take it no more primera voluntary boom out the door y en el espejo me sigue diciendo cabrón where you going la lucha goes on and on and on woke up that same night or it might have been the next day los putos de beta all up in my face apúrense cabrones we ain't got all day ya estás en Zeta land a.k.a. the land of the dead if you're from out of town peleen gallo de aquí y si por acá se quedan stay the hell out of the streets porque por acá compita los halcones venden tacos y a veces clandestinas and the devil doesn't come round here por los sicarios en la esquina so I hitched a ride to where they told me I was born like a pinchy stranger so much stranger than before llegué a juaritos en las últimas patadas de Felipe y como la política was changing también nuevos carteles were in there creeping ya de este lado half planted half apartado como lo es el deportado uno se la pasa encerrado inside single block walls el frío entra por el piso de cemento wishing that the floor had carpet the walls madera and inside them insulation pero tuve que salir too many borderland assassinations pues muchísimas gracias este y nos vemos si sale el 12 y muchísimas gracias por venir gracias a ustedes gracias gracias gracias